bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola buenas tardes bienvenidas un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada el episodio de hoy tengo a una hermosa paisana quien conozco ya hace algunos añitos cierto michelle ya hace como 23 años quizás un poquito más y el otro día tuve la oportunidad de verla en su granja pero primero presentarla michelle lamazón michelle bienvenida a inspiración hispana gracias marcela es un gusto estar aquí contigo bueno viniste a este país jovencita como ha sido ese cambio de haber llegado y echar raíces tú habías vivido aquí anteriormente correcto sí sí yo llegué a los tres años debido a mí mis padres porque mi papá trabajando en la ibm lo trasladaron a eeuu vivimos aquí unos unos siete años y luego a los 14 15 o bueno no como 10 años 14 llegué regresé a colombia y terminé bachillerato hice la universidad y ya estando casada y trabajando a trabajar con coca cola de colombia en el año 82 en el 85 me hicieron una oferta de trabajo de venir a atlanta después algo que con mi esposo lo pensamos mucho él como abogado pues tenía su carrera y todo pero siempre habíamos querido venir a eeuu entonces fue como una oportunidad muy buena que se nos presentó y bueno decidimos arrancar y así fue yo tengo doble nacionalidad o sea que eso fue una cuestión muy fácil para mí no tuve ese obstáculo que algunas personas lo tienen o muchas pues no tienen la visa y tienen que ver de qué forma llegan legalmente al país y ya sea como estudiantes o en fin tuve esa gran ventaja entonces llegué a trabajar directamente y fue algo muy bonito porque desde que nos casamos con mi esposa hemos pensado héctor se llama él de venir a vivir a eeuu en algún momento ya que ya tenía una hija de cinco años y resulte estaba embarazada cuando recibí la oferta de trabajo y no sabía y quise ser muy transparente y abierta con mi jefe decirle mira yo estoy embarazada no tengo problema quiero irme de todas formas y eso fue importante no ser muy clara y no ocultar nada y bueno a mí lo que me llama la atención de tu historia es que fuiste inmigrante a tu propio país en una época que es la época más difícil que es cuando esa eres adolescente tuviste que viste vivir ese me imagino que fue un choque cultural para ti regresar a colombia en la edad esa que llama la edad crítica y después regresar a de nuevo a vivir en los estados unidos como fue esa experiencia de inmigrante tanto en tu propio país como regresar ya después de que estabas casada ya adulta sí pues mira a los 13 años fue difícil no volver yo yo estaba aquí en un colegio de mixto colegio público muy bueno en california contenta y de pronto el shock de llegar a colombia la suerte que tuve fue que en la casa siempre se habló español y no tuve el problema del idioma de llegar a colombia sin saber español no eso fue importantísimo español es mi lengua materna entonces tuve esa gran ventaja claro el shock cultural era grandísimo porque llegar llegué a un colegio de monjas de niñas no fue grande es un cambio muy grande y eso fue en los años a ver eso fue en el año 72 y no 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 fue fácil el primer año fue difícil adaptación lo que tú dices es una edad difícil pero ya me adapté y por la familia nos organizamos y bueno fue fue un cambio que la parte difícil duró un año pero ya después fácil y luego bueno ya como adulta ya cuando después de haberme casado y todo de haber estado en la universidad usted me presentó esta oportunidad de venir a trabajar a través de coca cola yo trabajaba en coca cola de colombia hacía dos años y me hicieron la oferta de trabajo entonces por razones de no tuve ningún inconveniente en cuanto a papeles de que tenía la doble nacionalidad no entonces mi esposo en esa época fue muy fácil sacó la residencia en 15 días allá en la embajada americana imagínate imagínate la gran diferencia que eso para mí era importante no que él se sintiera bien y que pudiera trabajar en lo que quiera y no tuviera un obstáculo ahí no hoy en día eso es otra cosa no en el año 85 la diferencia pero muy en ese sentido no fue tan difícil y claro es otra vida aquí no nos hicieron mucha falta los amigos la familia al principio pero uno se adapta y yo llegué directo a trabajar entonces para mí fue más fácil porque ya llegué directo a los 15 días a trabajar y para mi esposo fue un poco más demorado el proceso pero también logró adaptar qué linda historia cómo decidiste dejar un trabajo seguro para dedicarte al negocio familiar tú dices al de la granja no de las granjas de los arándanos bueno resulté trabajé casi 37 años con coca cola no tuve diferentes cargos y ya en el cargo que estaba con el que había sido el presidente de la compañía y presidente de la junta directiva él se retiró en abril entonces él antes de retirarse me preguntó michelle tú vas a querer seguir trabajando en coca cola o cuál es qué quieres hacer y mi esposo se había retirado de su trabajo con el gobierno americano hacía cuatro años y realmente yo pensé y él se había dedicado a la granja ya y yo iba a los fines de semana ayudarle y me encantó realmente fue una cosa que me pareció un cambio muy agradable entonces cuando llegó ese momento de tomar la decisión si yo seguía ya en otro cargo porque él ya se iba a ir y tomé la tomé porque ya ya era como muy rico poder estar más con Héctor y dedicarnos a esta a este hobby realmente no no es una empresa así que tú digas wow estamos viviendo de eso y y no fue difícil te digo y teniendo que manejar todos los días al centro no dejar eso fue muy fácil pero pero muy agradable ha sido la transición realmente fue en agosto del año pasado que que ya me retiré y ni una mirada para atrás de qué te sirvió de qué te ha servido esa experiencia de haber trabajado durante tantos años en coca cola ahora con este proyecto personal esta vida totalmente opuesta a lo que tenías antes a lo que solías era normal para ti claro bueno mira aprendí mucho de organización de cómo manejar o sea ver cuáles son los temas que hay que hacer y cómo organizarse uno en su agenda inmediata y también a largo plazo ver qué temas hay que hacer hacer un seguimiento a las cosas y bueno Héctor es igual de organizado y entonces nos complementamos no en cuanto a lo que cada uno aporta pero si uno aprende a ser un seguimiento a ser un seguimiento a ser un seguimiento a ser un seguimiento a ser un poco más organizado y a ver qué qué es lo que hay que hacer pero el trabajo intenso ha sido estos últimos 15 digo últimos dos meses que fue cuando tuvimos la cosecha no entonces ha sido así sin parar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche cada uno muerto ha sido ha sido increíble conocer tanta gente porque este año resultó muy bueno lo que era que la gente venía y tomaba cortaba cortaba la fruta ellos mismos la recogían y de acuerdo a la cantidad que recogían nos pagaban entonces fue bonito esa ese factor de seguir con el contacto social porque eso es la parte que le hace a uno más falta cuando uno se retira dejar de estar con los compañeros porque tú en tu trabajo tú llegas y estás rodeado de gente o por lo menos en el caso mío siendo una oficina corporativa y de pronto todo eso cesa no entonces tú tienes que empezar a buscar todo eso esa parte de esa conexión social que deja de estar no entonces ha sido muy lindo esta temporada porque hemos conocido tanta gente y nos hemos relacionado con las personas de del lago con y que queda ahí cerquita la granja entonces ese ha sido una cosa positiva pero esa es la parte difícil no dejar todo ese aspecto social bueno y cómo surgió la idea de Hemi Blueberry Farm bueno bueno primero Hemi el nombre viene de la combinación del nombre de Héctor y el mío ¿no? Héctor Michelle entonces era el que sonaba mejor ¿no? Mije no como que no cuadra ¿no? entonces Hemi era el hemisferio y como darle como esa idea idea global a la marca él se retiró hace cinco años y medio y teníamos este terreno hace más de 20 años en Greensboro Georgia y resolvimos o bueno Héctor se reunió con alguien de University of Georgia en una reunión social y el director agrícola ¿no? y él se pusieron a hablar y le estaba contando que hicieron un desarrollo de unas nuevas variedades de blueberries y que son para la zona en que estábamos nosotros y que si le interesaba que le avisara entonces Héctor como que le quedó sonando y empezó a averiguar la gestión de tener agua en el sitio tener la tierra apropiada hizo unas pruebas de tierra que le aconsejó este señor y bueno resultó que era tierra óptima teníamos buena agua y el primero de enero del 2015 él decidió arrancar y así fue y ha sido genial ¿no? y ya las plantas tienen ya cuatro años y pico de estar creciendo entonces ya están produciendo casi a su nivel óptimo y siguen creciendo porque son plantas perenes no son plantas que hay que sembrar todos los años sino que ya están ahí y no hay que cuidarlas abonarlas podar en fin entonces así fue que surgió y poco a poco hemos crecido lo que tenemos el sitio que tenemos hicimos un granero que inicialmente era solo para la maquinaria el tractor y ahora tenemos una pequeña vivienda ahí también y entonces nos podemos quedar ahí no hemos hecho una casa propiamente sino este sitio donde quedarnos y muy agradable y vienen los nietos en el verano y familia visita amigos bueno tú lo viviste ¿no? es agradable si tengo que contarles rápidamente que pasé fue un domingo que me fui con dos amigas la pasamos que experiencia definitivamente me sentí en Colombia ella tenía unos helados espectacular ay todavía a todas las personas que les recomendarse tienen que ir antes de que se acabe sí la cosecha y creo que ya se acabó si mal no estoy estamos en julio y ya se acabaron ¿no? se acabaron los arándanos ¿no? sí sí claro que todavía tenemos helados y limonada de blueberry pero sí ya la cosecha se acabó tendremos una cosecha de uvas que son las muscadines luego en agosto o septiembre pero los blueberries ya se acabaron así que se las recomiendo si quieren hacer algo divertido diferente un fin de semana hagan una porque ellos solamente ven gente con reservación pues por supuesto ahora con el COVID tienen que mantener el sí un límite en la cantidad de visitantes pero qué experiencia tan bonita muy muy rico y espero regresar el próximo verano qué rico, qué rico qué ha sido Michelle lo más satisfactorio de pasar del mundo ejecutivo al mundo agrícola mira, tener tranquilidad, tener esa paz y a mí siempre me ha gustado todo lo que es la naturaleza y es muy satisfactorio por ejemplo tú sembrar algo y ver los frutos ¿no? porque cuando tú trabajas a nivel corporativo pues de pronto algo los frutos se ven muy a largo plazo o se disipan un poco porque no es un trabajo directo en un proyecto específico que ves el fruto inmediato ¿no? entonces eso es muy lindo tú siembras algo o cuidas una planta y de pronto ves que está produciendo ¿no? y también la paz ¿no? no tener toda la cuestión de la ciudad todo esto que está pasando con el COVID ha sido muy bueno tener como un oasis de poder estar uno tranquilo y como tú dices nos cuidamos ¿no? todas las personas que venían pues tienen que tener un protocolo especial y todo pero eso la tranquilidad vale muchísimo no estar metida en el tráfico no tener ese estrés que siempre es complicado ¿no? aunque te digo yo sigo trabajando tiempo parcial con mi jefe el presidente previo de Coca-Cola dos días a la semana pero lo puedo hacer desde la casa desde la finca de donde sea o sea que ha sido buena la transición en ese sentido que todavía tengo un poquito de responsabilidad pero no es ese estrés que tenía antes es cierto ¿qué legado deseas dejar a tus hijas y a las futuras generaciones? mira yo creo que el legado o la idea muy importante es cuidar el planeta me parece que en todo lo que yo hago o trato de hacer siempre pienso en esa parte de que ese es el futuro ¿no? y eso es lo que le va a quedar a las familias y a nuestros nietos y bisnietos y si no hay esa conciencia de cuidar y de realmente hacerlo más importante hacer lo que uno pueda hacer por cuidar al planeta para que no se destruya al paso que vamos va en camino de destrucción y es importante ese legado y es importante ese legado y que cojan conciencia de que hay que hacer algo ya inmediatamente y bueno está ya en el poder nuestro también pero eso me parece importante que cojan esa conciencia ¿cuál es tu consejo para esas miles de hispanas que vienen a este país buscando un mejor futuro? mira el consejo número uno y es el obstáculo más grande que yo veo yo personalmente no lo tuve porque tuve esa suerte de haber vivido en este país de pequeña y el inglés fue mi idioma primer idioma escolar digamos es el idioma es saber y aprender y esforzarse por meterse a estudiar en todo lo posible ver televisión en inglés estar leyendo estar y obligarse en el trabajo que consiguen sea el que sea obligarse a hablar inglés y es difícil es difícil tomar ese paso y no temer equivocarse porque si tú tratas de hablar por lo menos estás tratando y la persona lo va a ver y va a entender que tienes ese esfuerzo entonces eso es lo más importante porque es el trampolín para todo es el trampolín para poder seguir mejor trabajo es el trampolín para entenderse mejor con la gente para lograr ese enlace cultural ¿no? es importante también porque nuestra cultura es diferente y si tú aprendes bien el idioma vas a entender más a la gente vas a tener más empatía y vas a poder entonces ligarte más rápidamente a la cultura y a tu trabajo en las relaciones sociales y no limitarte a andar con solo personas latinas tienes que buscar personas de habla inglés y así vas a crecer más cierto el inglés es fundamental porque es la puerta de la comunicación y si no nos podemos comunicar no vamos a llegar muy lejos excelente ¿volverías a escoger a este país si te tocara comenzar de nuevo? yo creo que sí yo creo que sí bueno por tener la doble nacionalidad debido a mi padre porque por él fue que lo obtuve obtuve la nacionalidad sí este país me encanta bueno no es un país perfecto y tenemos ahora unos problemas políticos bastante delicados pero sí este sería el país que tomaría porque aquí hay mucha oportunidad si la buscas y si tienes tratas de tener una ventaja competitiva con los demás o sea yo hablo de que el inglés es tan importante pero a su vez el español es más importante cuando ya tengas el inglés tú tienes que mantener el español y mantenerlo con tus hijos tuvimos la suerte de siempre hablar español en la casa aunque vivimos aquí le dijimos a nuestras hijas bueno aunque ellas no me contestaban en español siempre les hablaban español y eso es una ventaja porque tienes esa ventaja sobre los demás de tener los dos idiomas entonces no olvidarse claro el inglés es primordial para salir adelante pero no olvidarse las raíces y de ver que el español es fundamental y hay que hay que enseñarle a los tipos yo por ejemplo a mis nietos mi yerno habla inglés no habla bien es muy bien español pero yo cuando estoy con ellos aunque ellos prefieren hablar inglés siempre les hablan español entonces es bonito en este país tener esa oportunidad de hacer las dos cosas mantener esas raíces si tienes toda la razón michelle te sientes una hispana realizada sí claro que sí y no olvido mis raíces yo soy colombiana y me siento realizada porque tuve bueno conté con una suerte que no todo el mundo cuenta con esa suerte pero de tener la nacionalidad y de tener el idioma pero sí me siento realizada en el sentido de que puedo puedo ser colombiana pero a la vez vivir aquí en este país y sentir el enlace con la persona la gente las personas latinas y también con el americano no entonces que ha sido ha dado una muy buena vida este país estamos muy contentos por la vida acá a nivel familiar y a nivel profesional también bueno para conocerte mejor respóndenos en breve oficina o granja granja tu segunda fruta favorita yo diría tal vez el mango y la primera favorita tal vez la papaya pero me encanta o sea mi raíz colombiana está ahí si tuvieras un súper poder cuál tendrías a ver un súper poder poder entender bien a la gente de todos los puntos de vista de la gente no y poder como no leer su mente pero sí saber que están que es cuáles son sus deseos y que que necesitan porque ese sería es el factor más importante en la forma en que tú te llevas con la gente por ejemplo en el trabajo es el 80% de tu éxito si tú logras entenderte bien con la gente y ponerse en sus zapatos ese es fundamental en todo trabajo en todo sentido en la vida personal no solo en la vida de trabajo pero entender a la gente y lograr ver su punto de vista eso me parece que sería eso me parece que sería fantástico cuál es tu mantra mi mantra mi mantra es armonía armonía a todo nivel con todo el mundo siempre tener como paz en el hogar en el trabajo eso para mí es importante si llegas a encontrarte en una situación que se partió la armonía búscala, recupérala porque eso te lleva a toda la tranquilidad que puedas tener en tu vida a todo nivel me hiciste acordar, un amigo, un gran amigo me decía, es que la armonía es como estar tocando el violín hermosamente si no lo tocas, si hay problemas, si hay conflictos es como tocar un mal violín entonces no vas a poder disfrutar del momento de tu vida así que siempre hay que buscar la armonía como dices tú me hiciste acordar de esa historia de él ¿cuál es tu mantra? ah, ya te lo pregunté sí, sí, sí sí, eso, la armonía Michelle, ¿algo más que te gustaría agregar? pues mira, ha sido un placer un placer poder compartir contigo y con todas las personas que están oyendo esta transmisión no, pues que adelante, ¿no? siempre un paso adelante y aprendan el idioma y crezcan y busquen esa armonía a todo nivel y bueno, ha sido un placer estar aquí contigo Marcela, muchas gracias gracias a ti Michelle bueno, antes de despedirnos regálanos tus redes bueno, yo para la granja tenemos Hemi Blueberry Farm se escribe H-E-M-I Blueberry Farm así como en inglés eso estamos en en Instagram y también en Facebook y y bueno pues encantados de que nos vengan a visitar y y nada pues qué rico qué rico poder poder compartir y y que que nos vengan a visitar Michelle muchísimas gracias me encantó ver tu historia de transformación porque pasar a a mundo ejecutivo a un mundo totalmente de campo agrícola eso no es fácil así que te admiro por eso pero me encanta ver cómo lo estás disfrutando y si ustedes lo quieren ver en persona vayan y visiten Hemi Blueberry Farm y les prometo que la van a pasar súper lindo ella y Héctor son unos anfitriones espectaculares así que los van a hacer sentir como en su propia granja no se lo pueden ver así que hasta septiembre me dices que están abiertos ¿no? sí agosto septiembre vamos a tener ya las uvas así que en el website en Facebook no olviden reservar porque es necesario reservación así que Michelle de nuevo muchísimas gracias por compartirnos tu historia de inspiración gracias y a todas muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Inspiración Hispana y nos vemos el próximo martes con una nueva invitada aquí en Inspiración Hispana que yo sé que la va a motivar a seguir adelante porque si se puede en algún lugar es en este país gracias gracias chao